Bueno, entonces, estamos en el final. Yo quería... del otro día había dos cosas que eran muy importantes. Una, ciertamente las esencias personales y tal que decía Miguel faltan aquí, es decir, no hay ese entusiasmo interpersonal que pueda, sino más bien es, bueno, la relación que uno tiene con Eros mismo. Pero, en cambio, lo que ya me parece mucho más dificultoso es que yo creo que no deberíamos entender el término eidos y tocalón auto de ninguna manera como un concepto, como un universal. Ante eso no se puede tener ni espanto, ni escalofrío, ni como queramos al final, está aquí Luis Miguel viendo a ver si la aptoiesis del texto está más o menos derivada de otros términos, si ha devenido en espanto, pero originariamente no. Pero es que es raro, porque yo creo que el diccionario no señala, ¿no? Toá tampoco señala de dónde procede eso ni qué significa originalmente. Pero, claro, el espanto ante lo bello, la conmoción radical ante lo bello. Se podría más bien decir, bueno, se trata, si queréis, como de un valor, ¿no? Ni siquiera seguramente es eso, porque mi idea es que más bien aquí, de lo que se trata, es de un nombre para lo más divino que los dioses, para lo verdaderamente divino. Entonces, evidentemente, se puede calcular o no, pero lo que no podemos es realmente confundirlo con un concepto. Es cierto que se ha hablado mucho de la manera en que intelectualizaría Platón, estas cosas, pero yo creo que no, porque no solo hay, como ya lo señaló Diana la última vez que nos reunimos, que es absolutamente decisiva la acción, tanto de Sócrates como de Platón, que eso no se puede obviar para interpretarlos. Y que si Sócrates dio su vida, pues Platón, como creo que hemos comentado ya desde hace tiempo, no dio su vida, pero le mataron a su mejor amigo, ¿eh? Como hicieron aquí en la guerra, por ejemplo, en fin, en mi pueblo. O sea, no mataron a tal persona, pero le mataron al hijo, por ejemplo. Bueno, este tipo de historias, y también podemos luego quitarlas, pero en fin, porque eso lo hicieron los de derechas y los de izquierdas exactamente igual, antes y después de la guerra, durante, en fin, las aldeas perdidas de España. Esperemos que se nos haya pasado esa manera de ser un poquito, porque, madre mía. Eso hicieron tal cual con el alcalde de mi pueblo, ¿no? Y era un hombre tan bueno que a él no, pero al hijo lo mataron de una paliza después de la guerra. Aparte de que a mi abuelo lo arruinaran, en fin, infinidad de cosas de esas que pasaron y ya. Pero al revés, claro, a la otra parte de la asamblea creo que he contado, pues degollaron al mejor amigo de mi padre porque iba a misa, o sea que... Y tenía 16 años y en las calles de Murcia, de manera que la crueldad y el bandidaje y tal fueron absolutamente brutales y no estamos a un siglo siquiera de eso. Bueno, dejemos esas cuestiones que ya las ha respondido José Cobo cuando le han preguntado por el Valle de los Caídos hoy, que le han preguntado a otras partes por el Valle de los Caídos. Bueno, en fin, pero eso es que aquí, aunque se hable de episteme, etcétera, yo creo que es completamente esencial el hecho de que se esté también hablando de una atracción que es de un orden divino, demónico, en definitiva divino, que te hace ir, seguir, 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 que te da valor. Me gustó mucho una expresión que recordaba el otro día Francesco a propósito de Julián Marías, que decía, si pierde uno el valor, pierde los valores. Eso es exactamente lo que hace falta mantener en las circunstancias en las que se encuentra ahora tantas veces. Bueno, esa atracción no es la atracción que un concepto puede tener. Y repito ese dato que es curioso, porque yo lo he visto explicar mal incluso a alguno de mis mejores antiguos profesores. No, pero yo soy muchísimo de Platón, lo que decía era completamente disparatado. Como si Platón no hubiera combinado, pero sí lo hace, lo que es un concepto de clase con lo que es el ideal utópico o el máximo o el óptimo de una serie creciente. Entonces, es que lo hace. Entonces, pues eso es un error lógico básico. Si se trata del universal, no puede caer dentro de la clase respecto de la cual él es el eidos en el sentido de especie lógica. Pero es muy evidente que aquí no se trata de eso. Aquí se trata de lo óptimo, de aquello que uno quiere sin saber que lo quiere, de aquello que atrae sin que uno sepa que es definitivamente la atracción. Bueno, hasta uno puede confundirlo, como hemos visto, con el deseo de inmortalidad, pero no es la inmortalidad lo que uno quiere. Lo que uno quiere es estar cerca de eso archidivino y mantenerse allí, si puede. Bueno, ese mantenerse allí, que precisamente, ya sabemos también que aunque aquí se lo describa en términos de episteme y de tal, lo que hace es precisamente obligar a que se vuelva, en el caso de Platón, tres veces, sabéis, todas las historias sobre si lo hicieron esclavo, si lo vendieron, si tal, eso puede que sea falso, pero en fin, lo que sí es verdad es que le mataron al mejor amigo, es decir, que en la ancianidad, y que eso, pues, Platón lo considera una crueldad equiparable perfectamente al asesinato en la juventud de su otro mejor amigo, de su viejo amigo Sócrates. Bueno, entonces, es muy claro que eso lo hemos dicho muchas veces y creo que hay que subrayarlo y más cuando hayamos hecho también el comentario de Fedro y otros, ¿no? Aquí no se habla de cómo hay que volver al fondo de la caverna o al fondo de todo este ascenso y tratar de la liberación de quienes están allí, es decir, hacer uno un papel parecido al de Eros, que sería un poco quizá el destino de Sócrates. Sócrates ha conocido la potencia de Eros, no solo porque se lo haya contado Diotima, sino porque lo ha vivido, lo ha vivido muy expresamente, lo ha vivido en forma de un ideal que escapa, ayer tuvimos una discusión muy fuerte sobre la cuestión de la actitud natural y la actitud que sobrepasa la natural en las investigaciones lógicas, en ideas, en investigaciones lógicas, pues aquí es algo parecido. Se ha pasado completamente más allá de cualquier actitud natural que impregne de falsedad, de no verdad al menos, ¿no? Lo que uno piensa y lo que uno ve y lo que uno siente y al final lo que no se nos cuenta es que ese compromiso habrá sido tan fuerte como para que, aunque sea verdad que al subir miramos hacia abajo, catafronein, menospreciamos, literalmente, catafroneides, que pensamos que es menos lo que antes yo creía que era más y que he visto desde arriba, mi pensamiento ahora, pues es eso, ah, mira, pues eso vale menos lo que yo creía que valía cuando yo me encontraba a su mismo nivel, ¿no? Aunque eso sea cierto, el menosprecio es tan escaso como para que lo que uno haga sea volver a bajar y dar la vida. Si eso no se tiene en cuenta en la exposición, pues no habríamos dado con la clave, ¿no? Diotima no baja, no da la vida, no se sabe si lo hizo o no. En todo caso, la preparación para cualquiera no va a ser decir sé bueno que verás que te van a hacer ceniza. Hombre, no, sé bueno que verás que precisamente te dará cada vez más fuerza la bondad, te dará cada vez más sabiduría, te dará cada vez, y sobre todo, más valentía, en definitiva. Este camino no se puede mantener si no hay valentía en él. Aquí se habló solo de amor, de la atracción, del espanto, del parto, del entusiasmo por la comofusión con otro y tal. Pero no se trata solo de eso, se trata de la valentía con la que uno no cede, no cae. Como decía también Lisis, de una manera muy sutil, ¿no? Eso de ir con el mal casi colgado, pegado, ¿no? Que no te transforma en malo, pero que te estás echando todo el tiempo. Y que entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de no dejarte ni siquiera aprender por la desesperación, que es lo más normal. Mira que he hecho todo esto y ahora resulta que semejante injusticia se comete aquí y todo parece que se va al garete. Y parece que uno no ha hecho nada más que suscitar envidias, maldad, no sé qué. Y entonces, ¿para qué vale la pena ser bueno, ser sabio, ser...? No, evidentemente eso no es, ¿no? O sea que a Diotima le falta una parte fundamental de la explicación, que la tiene que suministrar Alcibiades, y aún así Alcibiades no lo va a hacer del todo, porque Alcibiades no tiene por qué amenazar a Sócrates con nada. A Sócrates lo amenazan, pues eso, en otros textos, ánito, algún alumno de los sofistas, en fin, pero no aquí Alcibiades, no le dice vas por mal camino, sino que casi ni puedo imaginar que la ciudad vaya a volverse a través de una guerra absurda en un foco de maldad inconcebible. Ese foco de maldad que hace que Sócrates tenga que portarse con ese heroísmo particular que se cuenta, por ejemplo, en la defensa. Hombre, habéis juzgado a los que ganan la batalla, pero resulta que no recogen a los muertos y los queréis tirar a todos por un acantilado. Ahora queréis comprometerme en el asesinato de León y me mandáis aquí con cinco más y tal. Eso es una ciudad de venida, algo mucho más horrible que el escenario tranquilo en el que pasan los diálogos de Sócrates y Diotima, incluso los diálogos de la Casa de Agatón, el simposio en Casa de Agatón, no pasa en ese ambiente de maldad y de guerra, que sin embargo la historia, Sócrates intentando actuar en la ciudad y la ciudad convirtiéndose en un demonio. Y eso, pero no hay que desesperar, lo normal es que la ciudad se convierta en un demonio y que nosotros sintamos que nos queman vivos o que cualquier cosa de esas. Bueno, ¿qué se va a hacer? Paciencia y barajar. Bueno, pero si ya es barajar no, porque ya me matan y ya aquí se ha terminado. No, 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 no. Actitud nada natural, actitud radicalmente antinatural o si queréis trascendental, que me dicen el fenomenólogo un tanto dubitativo que es Husserl en 1913. Y en cambio, pues, bueno, lo que tenemos es el espanto, la inmensa atracción, el parto, la subida y luego el hecho de que aunque yo mire desde arriba, valoro tan extraordinariamente todo aquello que se me presenta bajo la imagen de lo bello, que sin que nadie me lo advierta, yo mismo tendré que bajar. Y eso será quizá el mejor criterio de que he visto lo que había que ver, de que he tenido esta experiencia de conmoción, que aquí, claro, es que se me ha descrito todo, eso lo subrayaba Luis Miguel de otra vez, es una verdad muy clara, se ha descrito todo en los términos de Eleusis. Y entonces, claro, Eleusis termina en que, bueno, ya sabes que la vida inmortal tiene como una parte de sí misma el hecho de que, pues eso, que la espiga de trigo, si no muere, no hace brotar nueva vida. Ese es el mensaje de Eleusis, más o menos, aunque Clemente de Alejandría no lo cuente tal cual, pero prácticamente sí el cestillo con la espiga, no sé qué, y tú puedes reproducir lo que sería. Bueno, si el modelo es ese, entonces, pues claro, Eleusis es, estás salvado aunque te maten a Sócrates, te maten a tu mejor amigo, tu vida fracase, tal, da igual, aquí hay algo muy superior a todo eso, también para Sócrates, también para tu amigo, también incluso para la ciudad, aunque te rechace de este modo. Eleusis no tiene esa estructura. Yo esto lo he comparado varias veces, si me permitís que siga hablando y no me cortáis, me pasa a otro asunto, lo he comparado muchas veces con los dos laberintos que hay en Yad Vashem, el gran monumento de Jerusalén a la Shoah, porque el más duro de ellos, el más duro, no tiene originales, tiene solo imágenes, y es un laberinto de imágenes que termina en una salida al alba, al sol. Tú pasas todo el laberinto, vas viendo barbaridades de todos los estilos, hay barbaridades de los más santos padres de la iglesia, hay barbaridades de judíos contra judíos, hay de todo. Un texto de San Agustín que te caes de espaldas, otro texto, bueno, los hay, los hay, de San Juan Crisóstomo, no digamos, y al final lo que tienes es una enorme galería de muertos, fotografías infinitas, puedes buscar ahí tus antepasados, eres judío y tal, y de pronto sales como una especie de alba. Ahí está el campo fértil de la nueva Jerusalén. Y en cambio hay otro laberinto solo de lucecitas y de espejos en negro, que es los niños muertos. Pero están los dos laberintos no integrados, uno junto al otro. Bien, pues esa es la estructura, el eusina de este relato. Por eso a mí sí me parecería un error fundamental que consideráramos que el eidos aquí es de orden intelectual, conceptual, no. Es una atracción tan violenta que ni siquiera no se describe solo como la atracción que produce un valor. Yo creo que como se la describe realmente como la atracción que produce el dios. El dios tal cual. Un dios con un nombre nuevo, con un nombre que no se conocía antes, pero que para un griego da perfecto esto de lo bello mismo, lo bello bueno mismo. La belleza que se expande, la belleza que da vida a todo, la belleza que la tengo presente ya en la sensibilidad. Esa sería la parte central de mi interpretación. Y yo sí insistiría, aunque es verdad que falten muchos factores de los que ahora consideramos esenciales, porque ni siquiera, como he visto, ni la amistad, ni el amor conyugal, ni la fraternidad no están tan destacadas. Y de hecho, ahora que estás diciendo eso, me recuerda que no en vano luego está alcibiales. Y esta incidencia en la belleza es obsesiva, porque el recuerdo que lo hicimos con el tipo, en la alcibiales 1, hay un momento que me está diciendo, no, no te balas, no me dejes, te digo, ojalá, no me dejes y me dices. Y le respondes a ti precisamente con Próximo, o sea, pero entonces te tienes que esforzar y decir algo así como, en Ser, Einaí, lo calisto, joticálisto. O sea, en Ser lo más ve de Próximo. Exacto. Y es el personaje que curiosamente está después en Antiquín. Exacto, sí, sí, sí. O sea, esto que estás comentando de la belleza puede ser entendida solo como una entelequia. No, no. Sí, no sé si recuerdas ese pasaje que te digo. Sí, no, no está claramente, pero sí. Vagamente, pero le diré, pues entonces, si no te cuesta de broma, no, no, no te vayas. Ese pasaje lo que dices, si estás enamorado del cuerpo, o si está enamorado del alma, el cuerpo se degrada, estas cosas de... Leo, ¿te acuerdas? Está degradado. Hacia el final del texto. Sí, y vamos, le dicen eso en... Y claro, le dicen, no, no, pues te tienes que esforzar. Le dice Jotit, el juez de educada está en la idea. Si te tienes que esforzar en ser lo más bello posible. Y ese lo más bello posible... Exacto. Ahí, en ese contexto, no es solo... Además, una instrucción a un joven, lo vimos un poco en Lisis, pero en Lisis era muy fuerte el asunto de la fraternidad, de la correspondencia, de todo esto. Pero claro, tiene que ser una exhortación a la libertad individual. No se te va a decir. Lo que necesitas es ir en grupo, hacia. Lo que necesitas es ser valiente tú mismo. Tener una... Tener algo que no sea solo lo que te ha enseñado ningún maestro. Ni lo que tienes que compartir en principio. No, no, no. Tienes que hacer eso. Y luego viene la sinusía inicial con una mujer o con amigos, tal. Pero eso se toca en el primer nivel solo. Pero claro, es una... Pero digo que por eso encaja el hecho de que aparece continuamente ese de quedar perplejo, que aparece continuamente, que aparece mucho. Sí, sí, sí. Y luego lo repite el filial. A mí eso me parece central. Yo eso sí creo que habría que subrayarlo mucho, pero son de estas cosas en las que tienes que hacer intervenir no solo el escenario, sino la historia real de Sócrates, la historia real del propio Platón, aunque este diálogo no se haya escrito a los 80 años. Pero bueno, se ve venir la imposibilidad de la transformación de un Estado, se ve venir la tremenda ironía de eso del filósofo rey a la que se ha compartido tan lamentable a lo largo de toda la historia. Bueno, diría. Yo es que por sacar... Es que salen muchísimos temas, ¿no? Pero vamos por este elemento también del arete con la belleza moral, es decir, la excelencia. Es decir, por ejemplo, lo estabas diciendo tú ahora, es el esfuerzo. Es precisamente el esfuerzo. Pero yo lo recuerdo así. Sí, sí, pero que vamos... Yo puedo que se traducen así, ¿eh? Sí, sí, pero que precisamente es, digamos, lo que hace Sócrates de alguna manera, es lo que comentaba yo también, pues no sé llamarlo bello, sublime, lo que sea, de tipo épico, que los griegos eran muy sensibles a eso, ¿no? Y Sócrates, a ver, al aceptar su muerte, es decir, al aceptar la consecuencia, no sé, es decir, al dar cumplimiento a esa figura, pues pasa a ser héroe, es decir, pasa a ser más que mortal, ¿no? Es decir, un poco esa idea, sí, pero que se consagra de alguna manera una figura también de posibilidad humana que realiza hasta el final. Es decir, no sé. De hecho, en... Es complicado todo, vamos a decir que... En 212b, al final, es curioso que la última alabanza a Eros es su valentía. La Andréia. 220b, justo la última frase, ¿no? En comiatzot en dynamin, alabo su poder, cae Andréia y el valor de Eros. En ese sentido de arrojo, de hacer lo que no se ha hecho, de ir más allá de... Porque es que yo creo que yo creo que también lo personal y lo típico andan siempre como... Sí. Claro, es que es... Se ha cambiado de contexto, sí. Ya no es el contexto épico ese. Ese es otra vez el tema que salía ayer a propósito de la pureza de la fenomenología pura. Que no parece poder ser autobiográfica, exhortativa, metafísica y tiene que serlo de alguna manera, ¿no? Pero eso ya es kirkegoro, es... Pero es así, y aquí es también esto. Poder, valentía, pero ¿qué va a exigir Eros? No se sabe lo que tiene que exigir a cada uno. Desde luego, sí, una acción política que es completamente diferente de la que se lleva habitualmente a cabo. Lo que pasa es que aquí se te ha dicho la acción política está en el segundo nivel. Por encima de eso está la consideración dialéctica de las raíces últimas de lo político. Pero la idea de que te puedes quedar en esa consideración y no continuar haciendo política o no descender o no... Sí, pero aquí en poco las exigencias es decir, que la acción no traiciona el ideal. Claro. Claro, claro. Y una cosa que, porque no te había metido, porque lo he escuchado, yo siempre hago mucha importancia al pasaje 212a, porque ahí justamente dice que esa contemplación, ese contacto con lo bello, lo que le va a hacer es parir de la de las virtudes. Y a mí eso me parece parte del descenso. Exacto, sí, eso también es verdad. O sea, no es, no hay imágenes de las virtudes, sino de la de las virtudes. Y a mí eso me parece que ya es común de comenzar el descenso. El contacto con lo bello lo que hace es que seas, que para las virtudes no es el timismo en lo que más es. Eso es cierto y además es interesante, es muy interesante. No quiero con esto volverme a meter con Aristóteles, que es inevitable, que es la separación fuerte entre virtudes morales y virtudes intelectuales es muy peligrosa. Porque es verdad, las virtudes intelectuales no se pueden tener sin virtudes morales. Pero al final lo que se te dice es que la vida teorética es la vida suprema. Es la vida suprema en la vida teorética. No. Es falso. Es que tenemos muy mal teoría. Eso será en el cielo, será en otras circunstancias, pero la vida teorética, a ver, José Cobo, teólogo a horas, pero lo que yo he visto de él es que duerme cinco horas, no come nunca y no hace más que trabajar como una fiera. Sí, pero ¿de dónde se alimenta? ¿Quiere decir que se ha ido de lo divino y que no, evidentemente no? Pero yo, ¿de dónde se alimenta? Pues es interesante porque ayer, que además tenemos algunos amigos que están en pleno estrago y en plena desdicha, esperemos que pasajera, ¿no? Había todos los textos litúrgicos, si me permitís, de ayer, eran todos las bienaventuranzas, el valor, el tal, el cual, de manera completa y total, ¿no? el día que eligen obispo a este señor que como habéis visto los que le habéis visto ahí pues es así de delgadito, flaquito, que no tiene fuerzas propiamente dichas y claro, es que es eso y ahí yo creo que lo que dice Javi es muy importante porque nosotros leemos esto y rápido nos vamos a las verdaderas virtudes serán las intelectuales que son superiores, que son, a mí eso me parece un desastre, yo lo puedo decir, eso es un desastre, un maldito desastre, lo haya dicho Aristóteles, o Antotomás o quienquiera que lo haya dicho, claro, si no tienes vida teorética evidentemente no puedes tener vida política más que haciendo asnerías como dicen en Morataya y seguro que también en el pueblo de aquel señor, asnerías, pero bueno, una cosa es eso y otra es que la vida teorética sea realmente la vida superior, se diría, es más interesante la famosa concepción fichteana o unamuniana, mira, el cielo es para seguir trabajando y no trabajo sino que estoy así, pues no, y además eso que es muy platórico, por otra parte, perdonad que insista en esto, a lo mejor nuestro amigo de Medellín dice, pero ¿por qué cristianizan estas cuestiones? Eso es justo la comunión de los santos, si nos pensamos que en el cielo vamos a estar sin preocuparnos por nuestro nieto el emperador chino este, no, no, para eso no, claro, no lo va a notar encima, lo cual tiene más inri, no vamos a estar ahí fastidiados porque no, la influencia y tal no se nota, pero de alguna manera toda esa correspondencia, todo ese fluido de vida, de vida en realidad inmortal, ¿no? y de vida que tiene que adquirir virtudes porque ella simplemente por nacer no es buena, sino que tiene que perfeccionarse, que subir, que tal, y que lo hace a través del valor, a través del amor, a través, pero claro, si lo leemos con las gafas de nuestro Aristóteles, yo ayer le hice una alabanza no solo de Platón frente a Aristóteles, también de Epicuro, de Antístenes y de Aristipo, y hasta de Pirrón el escéptico, ya va, filósofos mucho más importantes en el fondo que Aristóteles, bueno, no quiero seguir por ese camino de furia, pero que es que es así, hay infinidad de factores apasionantes en todos esos filósofos que definen justo lo que es fundamental, que la ética es la base de la filosofía, luego lo hacen exagerado, que el mundo sea como lo exige la ética, bueno, es una exageración, pero esa es la visión que tiene Dios del mundo, es realmente el mundo tiene que ser como le convenga al bien, bueno, los hombres lo podrán ver mal y a lo mejor no se enteran, pero evidentemente vamos a hacer un mundo que no tenga nada que ver con el bien y luego ya el bien veremos, no, evidentemente no. Y pero, siendo esto verdad y me parece más bien interesante, cuando hablamos aquí de valentía no estamos hablando de la valentía de Aquiles o de otros héroes, estamos hablando de una gracia, o sea, que se introduce un factor, o sea, que no estamos hablando de virtudes intelectuales, pero a la vez no es mera acción. No, no es mera, pero es que yo, bueno, también son recuerdos un poco personales que los despersonalizaré para que no haya que estar editando esto y al final quede como un queso de grullera y dentro de un agujero y que no se entienda nada, pero yo recuerdo ciertas reuniones en tiempos, en cierta, en cierta, todavía no era universidad católica aquí, en que decir estrictamente la verdad era jugarse el tipo y había gente que decía estrictamente la verdad y los inquisidores se ponían colorados, más de ira que de vergüenza, pero yo creo que también de vergüenza y te jugabas el tipo. Mientras que ahora teníamos algún otro colega que decía a mí esto me lo hacían en la rumanía de Ceausescu, no estoy dispuesto a una segunda vez, yo se rendía con todo y adelante, bueno, ya te lo habrán hecho en la rumanía, pero ahora esto que no es rumanía pues tienes que volver a repetirlo, no el pan de mis hijos, bueno, tú verás, pero así no vamos a ningún lado. Es decir, que tienes tú toda la razón, el mantener la lucidez que aumenta con la acción, pero también, claro, aquí lo que se dice es que esta valentía es a base sobre todo de decir y hacer la verdad. Pero el hecho de que se aplique ese adjetivo en este contexto a Eros es que es doblemente significativo y bueno, no estaba dando vuelta porque en parte también se ve en la lucía, porque no es que esté sacado fuera de contexto, pero está como reutilizado, o sea, ya en la obra de Sócrates y es Sócrates el que insiste en darle al Andréus que en el final cada uno tiene que ver con un varón, un varón, o sea, un valiente, y se utiliza una manera de esto, pero es que el coste porque se está utilizando para un acto que choca, que contrasta con esa tradición épica que ya no es. Por cierto, la que él cita, porque a la hora de Quiles yo sí que lo he visto durante un tiempo y cita bastante aquí, además de lo que parece eso, y hace ya en otro contexto que además se lo aplica a Dios, que además tiene otras connotaciones, o sea, que es totalmente significativa. Yo creo que esto que ha dicho Diana, que es lo que tú dices. De alguna manera, a ver, un nuevo tipo de, digamos, de heroísmo, por decirlo así, que tiene mucho que ver con la teoría, es decir, porque lo peculiar del filósofo es que lo que le da, digamos, alas es primero haber contemplado, es decir, luego ya tenía alas para todo, pero de entrada se mantiene, digamos, en esa visión de lo que no está... Es ciertamente las referencias a Quiles, menos a Héctor, no sé por qué. además yo insisto que es que no se ve, bueno, a esas referencias que coinciden en parte con este contexto. Exactamente. Porque aquí, claro, eso es solo la mitad, eso es lo que viene de la mitad, porque lo que luego decía Javier es que eso provoca a su vez esa contemplación de verdad que lo que está diciendo ahí, ese procrear en... Como dice Javi, podríamos decir entonces los eidola aretes de los que aquí se habla, que son las virtudes de Aquiles y las de Ulises, en realidad sí, superadas por una nueva, una concepción de la divinidad nueva, o sea, antiquísima, pero nueva porque hay que hacer una crítica de todo lo que se ha heredado culturalmente tremenda porque hoy no nos podemos hacer idea de eso pero realmente que Sócrates no fuera al juicio y dijera lo que dijo en realidad en la antigüedad tenía que ser considerado realmente una blasfemia como es el caso de los primeros cristianos, eran los únicos blasfemos del imperio. Claro, es que esto no puede ser, es que esto no corresponde a nada de nuestra representación de la divinidad. o sea que de alguna manera hay casi una interpretación si querés ya alegórica pero alegórica moralmente alegórica de los viejos poemas de Homero sobre todo y es extraordinario poder decir he cambiado la idea de Dios a través del amor, de la valentía, de la acción, de la sabiduría. Es que no reniega esa monomedia, simplemente le da ese otro valor en ese contexto. Ayer recuerdo que las discusiones de un día como ayer tampoco es fácil pues mañana paso a otra cosa es completamente imposible ¿no? Como decía Boscao lo absoluto tiene que entregarse él a sí mismo el acceso a lo absoluto no me lo puedo ganar yo sino que de alguna manera tiene que venir dado. Aquí es el papel de Eros no Dios mismo pero Eros desciende desciende lo bello y Eros es capaz de descender tan bajo que siendo él un demon pueda asociarse con un pobre ser humano que lo único que quiere es pasar una buena tarde al fresco de un arroyo y si pasa una chica guapísima pues mucho mejor pero vamos es lo único que quiere o sea no hay más y resulta que Eros es capaz de descender hasta ahí. esto no es vamos a darle alcance a la divinidad que estamos lejísimos de ella sino que esto yo creo que es un principio hermenéutico fundamental y lo hemos aplicado demasiado poco a algunos lo absoluto se da y se tiene que dar en formas que sean que estén presentes de alguna manera en la vida cotidiana no para héroes filosóficos o sea más bien ayer lo decíamos así más bien la filosofía perturba esa donación de lo absoluto entonces tiene que venir el buen filósofo a criticar a los filósofos como tarea fundamental quítense del medio por favor y dejen que un ser humano que ama que es valiente que tal tenga una relación con lo absoluto que se le ofrece no que él la conquista y eso me parece una importancia enorme y aunque sea difícil aplicarlo aquí al comentario pienso aplicarlo al comentario lo que decís la mitad del seminario difiere del autor de este texto de manera que el comentario sale porque conste que aquí ya no puede decirse es trabajo del todo colectivo sino dialécticamente recibido con pros y contras por algo así pero es que la profundidad de esto que es estar siempre viendo que aquí hay sacrificio personal absoluto valentía personal absoluta compromiso absoluto con la verdad son cosas una solemnidad increíble y comprender que esas cosas se dan una especie de creación y sobre todo de revelación que es ya natural que no está solo atraída porque de repente se presenta aquí la divinidad se presenta de una manera menos misteriosa que como se presenta en el cristianismo que de una manera tremendamente misteriosa y no puede ser entendida por los hombres que están en otro orden cultural que eso lo pueden decir pues a Sócrates había habido que matarlo antes porque está perjudicando a la ciudad como dirán los romanos con el cristianismo nos hemos hecho cristianos y mira lo que nos está pasando que se nos comen aquí los bárbaros por todos lados y tal que ha ocurrido perder las viejas divinidades siempre perdón pero es que cuando has dicho lo del arroyo y todo esto no puedo dejar de pensar en Pedro pero Sócrates ni el arroyo ni los discursos eso sí acompaña a su amigo al arroyo dice bueno este chico lo pasa bien hasta que no te acompañe y pares quieto no mereces el discurso que yo lo que busco es que hablemos de los discursos y eso es tremendo pero no tampoco lo desecha de hecho se remonta a ese texto famoso de los plátanos el tópico ese lo que está mal el primer texto lo que se describe tal cual lo tenía al lado y no hubiese salido jamás ahí sino al otro con el discurso eso tenemos que verlo el año que viene despacio porque el arroyo el amigo el discurso de Lisias le hacen decir un discurso que es falso se tiene que cubrir la cara con lo cual ya ni arroyo ni patas no eso es interesantísimo el año pasado recordáis o hace dos años intentamos empezar Fedro a la mitad precisamente solo intentó uno los demás nos quedamos como diciéndonos posible no solo Fedro sino que remonté a este sícoro o sea para mayor sorpresa pero bueno pero realmente claro es porque el primer discurso de Fedro es una dificultad loca de interpretación como puede ser o sea este Sócrates aquí pierde la cabeza eso con el arroyo el no sé qué el vientecillo el plátano la dinfa en fin bueno entonces tampoco es que diga una serie de tonterías como las que casi dice el discurso de Lisias pero es curioso en fin si os parece adelante a ver si no no tranquila claro o sea lo que tú dices es que la imagen esta de lo bello en sí de la belleza sería el nuevo dios capaz de sustituir a los antiguos dioses pero bueno el tema es que contenido le trajo Platón a esa idea de lo bello en sí porque en realidad lo que él dice es lo que luego claro es lo que se partice es la interpretación estándar que es el concepto mismo de lo bello lo común a todos de la participación que no se quiera es bueno sino entre ello la mentira que empieza en el poder sensible no es lo bueno como tal sino usar el término para acercarnos a lo bueno lo bueno sería el dato porque lo claro que estamos entendiendo aquí por bueno qué virtudes entonces claro esto que les hace si en el fondo lo que estamos diciendo aquí habrá que ver qué virtudes las separamos unas las más altas son la contemplación es que es seguirse claro o sea esa vuelta que nosotros hacemos se puede hacer pero aceptando que la virtud más alta es el contacto con la verdad con la verdad en el fondo teórica que puede ser verdad acerca de lo bueno pero es el conocer lo bueno no es luego hay que ponerlo en práctica esperamos o sea que puede decir esto es una fiesta y luego esto pero la cuestión es que entendemos por lo bello en sí porque hemos empezado que es que hay un ser de al lado lo que quiera ser para total para terminar sin genio así que no de ahí al otro nivel claro en el último ponemos ya a la divinidad lo que decíamos el otro día en el nivel yo claro eso desde luego no es personal pero bueno si no es personal es una belleza en sí pero lo que diríamos es a ver vamos a aclarar en este caso concreto a que llamamos actuar bien en este otro que sería eso ya es lo empírico tal eso no es lo bello en sí entonces que estamos entendiendo por lo bello en sí pero hay una cosa Pilar en esa descripción se mete un término que no es el originario cuando tú describes lo bello mismo más antes en Cedón o tal tú tienes aparte eilicrinés cazarós monoides no universal conceptual sino eso luego es susceptible de ser imaginario o ser de ser de recibir eicones o ídola o lo que sea pero pero si tú dices eso hay una seguridad una sola seguridad respecto de esa cuestión solo posee un predicado y el único predicado es bello no más no tiene ningún otro predicado lo demás es accidental lo demás lo añadimos nosotros lo demás eso es lo verdaderamente central en la teoría de las en la teoría de las ideas en este nivel en esta cuestión el único predicado es ese no tiene dos ni tiene tres ese solo luego viene el problema pero entonces tiene que ser ente y no ser no y no tal y no cual pero esas son paradojas que derivan seguramente que a lo mejor se podría interpretar que derivan de la confusión de ese tipo o sea de la divinidad misma con otros objetos que están situados en lo que Platón podría llamar el análisis matemático de la realidad el análisis axiomático pero no el problema radicalmente dialéctico que te lleva hasta allí o sea no se dice nunca es universal en el sentido en que lo entendemos ni se dice ni siquiera solo al alcance del entendimiento también de alguna manera pero lo que es fundamental es y eso es lo que estaba mal en las descripciones que yo recibí de ciertos profesores no los puedo mencionar por esta cuestión de que creían que no era así cuando otros menos ilustres y menos ver a un alumno entonces decían no, no, no no sé qué usted se equivoca aquí lo único que dice es que eso es puro e ilicrines y cazaros es lo mismo en el fondo es puro porque solo tiene un predicado y por eso es indefinible y por eso no se puede confundir con ninguna otra cosa y por eso si usted me pide que lo describa que lo identifique con algo es que no puedo hacerlo porque precisamente la soledad de ese único predicado es lo característico y eso es lo que no vamos a encontrar nunca aquí a nuestro alrededor porque siempre habrá mezcla siempre hay impureza siempre hay lo que no quiere decir que no pueda haber parusía pero entonces esa parusía esa presencia no tiene por qué ser la presencia de algo así como un universal compartible no necesariamente puede ser esta eicones eidola y eso no es lo mismo que los miembros de una clase en cambio otros eides sí tienen que tener los miembros de una clase sobre todo los matemáticos el ser ocho el ocho en fin toda la complicación que eso lleva pero en cambio esto no esto no por tanto la descripción es correcta menos en un punto que es el carácter por así decir puramente intelectual y puramente eso no está o sea aunque de alguna manera sea también la clase de todas las cosas bellas lo esencial es que es lo óptimo porque sólo es bello y no tiene ninguna mezcla con nada eso es lo que realmente es lo esencial pero en bello hemos incluido desde la física luego hemos incluido las virtudes la norma de conducta luego hemos incluido las ciencias eso está todo en esa única noción que no tiene predicados que hoy diríamos que no es bello sino que diríamos bueno si dijimos bello no nos entendemos sería bueno el bien bello infinitamente atractivo entonces sí eso lo puedes decir pero fíjate que las ciencias las tal las cual no son individuos de esa clase son eicones o eidola imágenes o imagencillas perturbadoras las virtudes morales son imagencillas ¿no? bueno en este caso pueden ser más como se dice aquí que ahí pasas a virtudes auténticas virtudes verdaderas y entonces como tú has dicho no puede haber virtud verdadera auténtica profunda decisiva más que si si contemplo eso lo contemplo pero lo contemplo no como se contempla un concepto sino hirviendo de pasión algo parecido a eso como en otros textos pues es lo que luego interpreto Plotino un éxtasis una nupcias algo parecido cuando tengo eso entonces tengo la fuerza de poder hacer todo lo demás que yo quiera si no tengo eso se me quitará todo lo demás es decir vendrá la tribulación y yo no la podré resistir porque estaré y eso me parece decisivo muchas veces hemos hecho porque Charo tu amiga tenía una concepción muy diferente de la Antígona no si no tengo eso como Antígona me suicidaré porque no estoy representando los intereses de la divinidad o como creonte no estoy representando los intereses de la ciudad los dos están representándose de alguna manera a sí mismos entonces no pueden resistir el compromiso que tienen con lo que dicen que es la verdad no lo pueden resistir aquí sí y por eso el peligro está en que entonces digamos es que la verdadera virtud es la contemplación no la contemplación si no tiene las consecuencias que debe tener es que ni siquiera habría sido contemplación ¿por qué? ¿pero contemplación ¿de qué? de lo infinitamente atractivo de lo infinitamente atractivo de lo que no tiene más que ese carácter que para mí es atracción absoluta atracción pero atracción dolorosa o sea no es la o sea de lo bueno pues y sacrificios que no son parecen no bellos se trata de pasar de lo bello que a todos no se nos atrae a lo bueno que eso es que es lo que genera de veces que no siempre son tan atractivos eso es hay que suponer que estamos hablando de lo bueno y no de lo que era muy bueno de lo realmente de lo bueno en serio y ese contacto con lo bueno es lo que se tendría que estar describiendo pero no se describe o sea se describe como un proceso intelectual no pero al final es una es una visión inmediata y ya está es una visión una intuición intelectual si quieres si pero es enterarte de que es lo bueno pero luego está en ejercer lo bueno claro está bonito o sea pero una cosa no quita la hoja pero lo que se está describiendo aquí es el acceso al ámbito teórico contemplativo que tiene claro hoy esto lo damos por supuesto pero con esto se refutan los relativismos claro en niveles inferiores no podemos decir que esto sea todo por qué no por qué no quitas el adjetivo intelectual a eso porque es espiritual pero no intelectual es como la idea de Kant no como un concepto es enterarte de lo que hay que hacer y luego hay que hacerlo pero el hacerlo es lo que te hace bueno y el ser bueno no consiste en haberlo entendido sino hacerlo no pero la idea es yo nunca puedo igualarme a eso lo vimos ya en el Lee Season pero precisamente ahí está su atractivo infinito yo desde esta ladera lo que puedo hacer es virtudes verdaderas virtudes auténticas presencia en la verdad consecuencias pero no se trata de un conocimiento intelectual se trata de un ascenso espiritual que lo implica todo en la vida y que se parece evidentemente muchísimo más a lo que Kant llama una idea que a lo que llamamos un concepto o sea esto no es una cuestión del entendimiento no es una cuestión por comparación deduzco no se trata de nada de eso en serio y eso es fundamental entender a Platón así sería fatal las interpretaciones yo creo mejor es Platón más bien lo interpretan un poco a la antigua como una especie de misticismo de exaltación de tal que ese sería el ambiente yo creo que tampoco es eso porque es una exaltación como la que se ve aquí con Alcibiades que lo quieres mucho y rechazas no sé qué y tal y cual bueno Javier yo me pierdo pero hay una peculiaridad que es que para conocer otras formas no hace falta la atracción en ese sentido porque no transformo matemático y sin embargo lo bio tiene algo peculiar que requiere como esa especie de proceso luego tiene que haber como una diferencia a lo mejor entre lo bello o lo bueno y otras entonces ese conocimiento a lo mejor de lo bueno no se puede decir que sea no es meramente intelectual sino excluir lo intelectual si no sería conocerlo yo sería como conocer las esencias matemáticas y sin embargo para conocer las esencias matemáticas no hace falta todo este proceso está en el nivel está en el nivel la belleza en cuanto a ellas en cuanto a ellas claro pero lo que está queriendo decir es que el medio es el término que engloba todo que engloba todas las cosas que son buenas como el conocimiento como la la vida moral pero depende de aquella mes depende de aquella mes englobar porque una cosa es ser un miembro de una clase y otra es ser un grado en una aproximación a lo infinitamente atractivo y es completamente distinto tú no dices los miembros de la clase son imágenes de la clase no son miembros de la clase y aquí no aquí eso es lo que no hay aunque Platón sabe también que hay ese otro tipo de ideas de EIDE y entonces habla en la línea esto es lo que permite un tratamiento axiomático y tal y tal pero cuando voy hacia la famosa Arge Anipocetos eso no me vale no hay matemáticas que puedan suplir eso entonces yo creo que lo que aquí se ve es lo infinitamente atractivo que lo es tanto que ni siquiera sé yo que me atrae a mí porque es tan de suyo atractivo que tengo que hacer infinidad de cosas para comprender que al final lo que quiero es mucho más eso que ni siquiera la inmortalidad o sea que los partos finales que hay aquí ni siquiera son mi inmortalidad es el conocimiento de eso y la capacidad de vivir con eso que no me ha convertido en un dios pero me ha convertido en bueno si quieres una especie de héroe de nueva forma entonces he pasado a través por eso me he dicho aquí lo bueno es más bello que lo simplemente bello en el sentido corriente pero es en ese englobar donde yo creo que hay el problema en la manera en que te lo representas que yo creo que no es el modo en que aquí se está haciendo esto porque el ascenso no es o sea vamos a ver de esto no se puede aprender en un curso y eso es siempre lo que nos pasaría con voy a decirlo con Marcel para no tomar ya la responsabilidad de esta si tú demuestras la existencia de dios blasfemas lo que produces es una blasfemia como una catedral porque si eso solo es objeto de una demostración es que depende de demostración si es una demostración enfática claro pero es que eso es muy peligroso pero no una demostración en un sentido de aumento digamos para aprender sobre lo divino no puedes hacerlo solo de esa manera y un simple curso no bastaría no bastaría puedes exagerar yo insisto que tiene relación con todo el texto en la cidad es 131c cuando Sócrates le propone la vía no le no le pide que se esfuerce el versículo que estudie que conozca a través del intelecto mismo o sea él te dice el oro cimeo pro cimu está aquí pro cimu joti efectivamente calisto o sea lo que le propone es un ascenso a través de esa digamos del cimoso del cimoso no del adiano ya que no sabemos como además le dice lo más posible en tu calidad o sea que yo creo que no la excluye yo creo que no está excluido porque uno de los problemas que tenemos que estabas planteando es desde nuestra perspectiva es la confusión entre lo bello y lo bueno claro pero es que ya en ese momento también la había entonces y se está deriviendo efectivamente sí pero que no creo que se excluya o sea yo no creo que se rechace desde el punto de vista socrático yo no entiendo o sea yo creo que eso gracias está usando o sea bueno se puede entender como lo conveniente lo que me interesa las discusiones que lleva a cabo enlaza bello o bueno es decir lo bueno es de la cara de lo bello como decimos es que está un feo mentira lo que estaba ya unido de hecho la cara bello bello aquí significa en realidad bueno que no se agota en lo que me interesa mi placera pero no solo no es el único bien sino que hay otros y los va a poner en la que llevo si te lo recuerdas tal 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 todo eso es bueno aquí todo eso es bello y vamos pasando claro es que son es que son tipos distintos muy distintos de bondad separan tipos y reducidos unos a otros y eso es lo que aquí no se acaba de decir ni de aclarar la belleza la cosa es el valor del conocimiento la cosa es el valor de la virtud estrictamente moral es que no tiene nada que ver entonces la belleza última lo incluye todo Pilar perdón es que tampoco vamos a avanzar pero bueno es que un par de cosas aquí bello sería algo así como lo que es indicio de divino es decir entonces me refiero si tu conducta desmiente lo divino en vez de yo que sé de alguna manera transducir un brillo de lo divino entonces es fea es decir que es un poco complicado me refiero que yo si lo veo comprensible desde hoy pero no sé es decir pues realmente cada uno lo retuerza que aquí le está poniendo el ascenso a algo que es ya divino es decir me refiero que es sobre mortal pero a la vez el mortal está llamado a no sé a ese ascenso por lo menos de hecho lo relaciona al final entonces no lo que vas a preguntar es eso cuando dices que vamos si toca un auto es decir es al final último por decirlo así o es un indicio en una línea de eso divino es decir no se acaba lo divino en llamarlo con un solo nombre es decir pero que de alguna manera eso digamos lo que pasa hace algo que es un índice en el sentido de que es no sé también icono en ese sentido es decir que está dejando como una ventana ver un haz digamos de eso divino que claro pero aquí se emplea una misma cadena desde arriba hasta abajo y se la llama eros o sea como si en esa línea de lo que no vamos a decir se asciende por eros es decir pero hay otras líneas a lo divino con otros digamos que también son indicios de lo divino es decir se ha dejado abierto pero se ha dicho que eros es precisamente lo que une lo divino con lo humano por tanto que no son que no son que lo decía que el que engendra en esas condiciones porque lo ha visto por lo que tiene que ver con eso que es verdadero llega a decir que se hace el ceofilé pero que llega el ceofilé y hay una distinción no podemos identificar es decir que el que consigue eso literalmente se hace amigo de no se importa se hace amigo de amigos vamos yo no lo veo tan no creo que sea lo impuesto pero que si que hay un matiz en este contexto creo que se dice ahí el contexto se utiliza si lo que digo es que podría haber digamos otras posibilidades debido por la divinidad pero dice ceofilé el que consigue eso y lo ve así y de esa manera otra cosa es que eso sea un planteamiento exclusivamente intelectual que no creo que sea vamos no parece el contexto pero se hace amigo de es que intelectual lo entendemos de otra manera a ver si cuando decimos inteligencia artificial le llamamos así es que no estamos entendiendo nada intelectual pero lo que ha dicho mira es que esto bueno vamos a arruinarnos todo y llegaremos pues a lo mejor no a lo mejor no por mucho que nos empeñemos o que sepamos o que dominemos esa polimatía de la que dice si si pero que al final la idea de Nuss como visión digamos de una parte espiritual pues es lo que está vamos a decir es a lo que se está apuntando algo que una diferencia clarísima entre nosotros y eso es que nosotros podemos acercarnos a eso a través de Eros pero ello mismo no es Eros eso marca una que Eros esté en el fondo de la enseñanza socrática del diálogo de la auténtica diánoia vale pero entonces al marcar esa diferencia es por lo que yo creo que en el fondo lo que se está diciendo es que este calón auto calón cagazón auto como haya que llamarlo es lo tan infinitamente atractivo que yo ni siquiera sé que es a eso a lo que me dirijo y que cuando todos estos esfuerzos que son intelectuales morales que me hacen pasar a través de heroicidades que yo puedo afrontar en virtud de que parece que me lleva un impulso que es muy superior a mí mismo y que no podría solo solo deletrearlo pues nada más que incluso hablando con vosotros aunque sea una cosa que alimenta enormemente lo que luego puede uno hacer el resto de el resto de la semana que todo eso de alguna manera está correspondido por el hecho de que eso es infinitamente atractivo ha permitido y no al modo en que una clase se deja deja tener individuos porque eso es que la clase no hace nada simplemente sino que hay esa relación de voy a permitir infinidad de imágenes mías infinidad de ídolos míos que puedan también confundir y que puedan llevar a la gente donde no tal voy a hacer que todo esto sea una auténtica aventura un riesgo algo que no se puede solo objetivar que no se puede solo enseñar todo eso a mí me lleva a pensar que la verdadera clave del asunto está en que tocalón cagazón auto es básicamente agape a pesar de que no se diga estrictamente yo eso lo quiero sostener por encima de todo hay ahí una especie de generosidad última sin la cual ¿por qué hay eros? porque hay cosas bellas porque hay porque hay todo eso que no si no tiene por qué haber sido una creación inicial no es eso pero la clave aquí está en que todo pende de eso lo he dicho en globa bueno en globa todo pende de alguna manera de eso y nuestra manera de relacionarnos con eso es muy diferente de la de los demás seres vivos de los animales y tal que lo imitarán ahí es más Aristóteles moviéndose cómo se puedan mover reproduciendo cómo se puedan reproducir pero nosotros a diferencia a través de Aristóteles no estamos en un puro cuadro biológico situados ahí sino que somos lo único en este mundo que es libre capaz de eros capaz de logos y que todo eso se ejercita en una misma línea y que entonces lo interesante aquí es esta combinación extraordinaria no hay verdadero logos sin eros lo otro es el logos o sea el combate el sofista combatiendo entonces claro convence a otros de no sé qué cosas y de lo primero de lo que los convence siempre es de que él sabe más que ellos y que con pagar con tal con cual uno se beneficia desde fuera o sea que uno puede hacerse bueno porque otro le hace bueno o que puede hacerse malo porque otro le hace malo ese es el error básico o sea hay una defensa tremenda del individuo como tal de su libertad y de la combinación que no se puede separar de amor y discurso de amor y verdad de acción y de contemplación no se puede separar de ningún modo yo creo que eso es la clave del texto y que entonces tiene muchas claves también por a ver eres un chico joven te tengo que instruir un poco en esto o sea cabe una instrucción en esto pero tiene que ser una instrucción en la que yo te deje sentir que esto tiene que ver con los misterios de Eleusis con unas heroicidades que puedan estar cantadas por Píndaro y de las que tú no tienes ni idea porque tú no vas a correr en los Juegos Olímpicos ni vas a ir a no sé qué batallas luego resulta que encima tuvo que ir a batallas y salvar la vida de un general y de Alcibiades y de no sé cuánta gente pero y que en realidad en realidad todo este eros como se dice en Fedón es como si te hubieran puesto en frurá en una avanzadilla y te dicen ahí te quedas estás acuérdate obedeciendo a alguien superior que te ha puesto ahí y tú ahí aguantas lo que sea es otra descripción tan diferente parece que ahí no hay no hay eros no hay sino que hay una orden una superioridad yo creo que eso es el alma de estas descripciones y que entonces es lógico que se diga cuando uno decide dar un paso en esta dirección que es un paso como una conversión otra vez estas cosas un poco ingenuas de Husser de la actitud natural a la actitud trascendental déjalo disimplemente de la no verdad a la verdad o como tú quieras decirlo cuando se va a producir esa transformación claro que hay una especie de espanto en que me estoy metiendo me estoy metiendo en una historia que no parece que vaya a ser ni heroica ni nada sino que es no hombre es un seminario de quinto curso un seminario de quinto curso no compromete mucho simplemente como dicen en Alemania te voy a dar un Zeugnis un testimonio de que estuviste aquí igual vale de acuerdo pero claro no es eso sino que me estoy metiendo en un lío extraordinario del que van a salir hijos instituciones compromisos líos infinitos una manera de oración que aquí se la trata como esa especie de soledad de eros que sube y sube y sube y que va conociendo exactamente las bienaventuranzas que no tienen nada que ver nada que ver con el concepto de vida de un Nietzsche por ejemplo nada que ver la separación entre el hombre y lo que no es el hombre esa separación que no se quiere admitir ni en la ciencia de hoy ni en el estoicismo ni en el aristotelismo pero que la hay pero donde se ve porque aquí está la norma de conducta de la realidad las ciencias y lo bello o sea es el hombre de lo de Aristóteles y entonces el final es la contemplación puede ser la contemplación amorosa pero es contemplación y algo que compromete la vida pero se están poniendo o sea es la definición de un concepto accionar entonces la razón aquí es razón capaz de entender los universales capaz de no los universales no Pilar es que no es eso o sea que hayan dicho esto es lo que nos permite que hombre eso ya lo sabemos hoy hoy pues hacemos a uno porque hoy más bien lo que si quiere volver de esa a lo mismo que hay en las frases pero claro el entender es algo muy muy importante es lo último pues quizás habrá que decir ¿no? no es eso más vida persona y amor pero aquí en lo que se pone en peso es en algo que es más que cien es como la unidad de todas las ciencias la unidad de saber pero ya has pasado las normas de conducta las virtudes ser en un ciudadano entonces ya estás en el salón ya estás o sabes quién que está y luego un paso más ese paso más no se dice ese contacto con por otra cosa no es es la misma billeta taxista pero no con la que no me puedo identificar de ninguna manera no me puedo identificar con ella de ningún modo verla incluso por eso se dirá después ahí está el próximo este que tú dices es una cuestión de valentía acuérdate de lo del Fedro un esfuerzo enorme claro ese sería el tema que me dio yo me acerco lo que puedo y eso es lo que dice y eso es lo que quizás me permita ser inmortal lo que se valora es lo que no cambia lo que no se transforma la inmortalidad es lo más cercano que nos podemos quedar a eso pero ese proceso no se describe como como quieres describirlo de otro modo no hay otra manera de describirlo pero ten en cuenta que desde el principio hay eros lo que quiere decir en nuestra vida pero el eros no es el me gusta el al lado el ero es me gusta leer a Sócrates me gusta hablar de esto no me gusta una noche pero ese ese va cambiando de sentido la primera apropiación es apropiación el animal la siguiente ya es pero por qué hacer los mejores discursos hacer las mejores teorías hay que encontrar la verdad ¿sabes? eso es el tema que le ponemos esto a razón ¿verdad? y esto hay que mantenerlo o sea de eso no se puede distinguir la cosa si hay algo más pues sí que hay más y aquí claro que se se deja ver anticipar pero no se desarrolla o sea el amor sirve para llegar a la verdad luego la dignidad es la verdad y la verdad no es personal la verdad no es vida la verdad es lo que busca el punto al que tiende la vida la vida amorosa ese es el cambio que hizo el cristiano no es personal porque no es eros pero puede ser otra es que no puede ser no porque justamente es eros eros no carece de pero puede haber sido claro pero puede tener otra otra formulación equivalente a decir es tocalo nauto porque se la llama así y no se la llama pero eso es lo que busca eros eso es en teoría superior a eros y lo que nosotros intentaríamos decir hoy en día es que los superiores eros en nivel personal superior pero aquí lo que está claramente si tú dices eros desde el principio eros no es que se transforme te transformas tú siguiendo a eros y por tanto lo que hay desde el principio es un enorme gusto por lo otro un enorme gusto por la fecundidad y no sabes dónde te lleva eso y va a ser siempre lo mismo un extraordinario gusto por la alteridad y por la fecundidad y eso se va a mantener desde el primer punto al último en el caso del ser humano ese gusto no puede ir sin el espíritu si quieres el nus ponlo como quieras y por tanto en muchos casos es conocimiento de universales conocimiento de matemático conocimiento pero no es solo eso es desde el principio una profundísima atracción por la alteridad y la fecundidad y eso tienes que ponerlo en primer término ¿está eso en Aristóteles? y puedes tú decir la imagen del hombre que de aquí se sigue es como la imagen de Aristóteles dejando aparte la ética en donde tú estás naturalmente pues en un cuadro de toda la realidad situado ahí biológicamente ahí es clarísimo que esto no admite esa interpretación no la admite otra cosa es que haya pues sí claro confluencias porque Platón Aristóteles y cualquier sabio tiene que decir si no es un sofista hombre yo no soy la verdad misma mi manera de adquirir la verdad y de subir a ella pues eso el famoso testimonio ese que repito tanto de los sufíes pues cuando haya un tribunal de santos que juren que yo soy un blasfemo me enteraré de lo que es mantener una relación con la verdad mientras tanto la relación con la verdad si es sacar un 10 en metafísica no es ninguna relación con la verdad entonces eso me parece que es una cuestión decisiva aquí porque entonces de ahí emana una visión de lo que significa el individuo humano completamente diferente muchísimo más próxima al cristianismo enormemente más próxima pero completamente no como está en Aristóteles y por eso es por lo que yo alabo a Epicuro a Aristipo a Antístenes y a Pirrón ninguno de los cuales admitiría el cuadrito biológico de Aristóteles y el hombre ahí clavado en este sitio sino que uno dirá el ser humano es lucha contra el ser por ejemplo el otro dirá el ser humano no sabe que su tiempo y su vida lo es todo y por tanto está en una soledad infinita y ya está el otro dirá hay que prescindir de todos los universales los conceptos siglos ideales porque el único ideal es justo destruirlos todos imágenes que se escapan por completo del biologismo de Aristóteles pero que también pueden ser un desastre que pueden ser un desastre claro porque no son no son sofísticas son un combate terrible por algo que aquí se explora pero también se puede decir bueno pueden ser éidola des aretes no éícones des aretes sino otra cosa y entonces en ese sentido es el que claro lo que se ha recibido cuando dicen los griegos sea quien sea Husserl quien sea se está pensando en Aristóteles y en los estoicos prácticamente solo y eso es un error de primer orden yo creo y es que no corresponde pero entonces podríamos decir que entre o sea porque es interesante esto que dice en el sentido de que efectivamente no podemos entender la belleza cristianizándola diciendo personal porque esa nota no aparece en el texto pero quizás sí podemos decir que entre entender esta belleza en términos intelectuales o entenderla en términos personales o sea como hay un aspecto último como de misterio en el que solo tiene una nota este punto como estamos ante un gran misterio y la única nota que tiene es que atrae que es atractivo como belleza y no darle intentar no darle más notas o sea como es que atractivo es temor temblor eso no es atractivo tampoco la belleza claro que es atractiva pero bien no es atractivo sí sí simplemente esto va subiendo por un atractivo que supera una cierta apariencia es más de lo que pensaba en esa altura una apariencia digo un atractivo que no sea superviviente un atractivo que supere pero atractivo en cualquier caso porque como vas subiendo sería imposible subir tiene esta nota positiva de que es atractivo es atractivo que yo por eso no sé si diría tanto cuando tú decías ahora el amor al de al lado y el amor del contexto digo yo no sé si esa diferencia habría que hacerla como tanto alejado o sea en ambos un atractivo que converge o sea todo ello converge no sé no sé la idea es que hay muchos un atractivo superiores a otros el bien moral tiene que ver con alejía atractivo superiores a los inferiores pero los atractivos son muchos y muchos atractivos son estrictamente corporales no por eso dejan de ser bienes pero son atractivos inferiores y eso es lo que no se puede decir que esté descrito de modo que digamos claro entendemos bien que queremos decir cuando decimos el contacto con lo que yo es ser llevado a o sea la idea es el tema de motivación y estimulación pero hay lo que estimula físicamente lo que es atractivo todo el mundo entiende y hay lo que te motiva mundialmente que no es atractivo claro hombre sí te van a echar es atractivo no es atractivo eso sí que lo dice todo el mundo no es el amor sino el hay que decir el deber porque justamente no es lo que atrae de primeras lo que es atractivo tiene que tener cómo se relaciona la felicidad con eso pero eso me lo can lo piensa muy a fondo desde los estorcos ahora que coge estorcos pero aquí no está o sea pero aquí lo que sí pero no puede decir que esté aquí pero vamos a ver lo que sí está aquí es que si tú te mantienes en la línea de eros no puedes quedarte solo en las bellezas sensibles por eso pongo el ejemplo de solo poner ese ejemplo porque como ha habido fecundidad hay una fecundidad que compromete a cosas que tú no sabías antes que tenías ese compromiso entonces cuando se te ha abierto a través de la fecundidad esa nueva realidad tú ahora sigues teniendo eros y compromiso con eso que desde luego si no hubieras tenido la historia que ya has tenido desde abajo desde fuera tendrías que verlo como una especie de horror ¿cómo quiero yo tener pues eso el nieto este que está destrozando a mi nuera que no puede ni dormir ni nada que está hecha polvo no hace más que comer entonces yo no quiero eso pero resulta que si ha habido ese camino previo lo que notas es el profundísimo atractivo de esa nueva realidad si te pones en una situación como muy abstracta vamos a ver las cosas bellas las cosas buenas las cosas pero es que eso es horriblemente abstracto eso no es lo que te pasa cuando has iniciado un cierto camino ya deja de interesarte ser malo ser no sé qué ser tal te interesa infinitamente más seguir siendo más valiente y resulta que es enormemente atractivo resulta que tú ves que eso es un camino hacia lo divino cada vez más claro que a lo mejor era menos claro cuando se trata solo del amor a una cosa bella que tienes cerca y va siendo cada vez más claro que eso te absorbe tira de ti y que tira de ti hacia lo otro y hacia lo otro que va a ser de una fecundidad inconcebible por eso lo otro lo tienes que describir en términos no personales pero el hecho de que le pongas un único un único predicado esencial no quiere decir igual que en Parménides a lo mejor le puedes dar seis nombres que no varíen del predicado esencial sino que solo te lo presenten tal como dado que es eso a la vista de cómo es el resto de la realidad quizá le puedes llamar y desde luego es mi idea le puedes llamar agape no esto calón autor no tiene nada de pero resulta que si no hay eso todo lo demás pierde todo su fundamento y que entonces si yo sigo solo teniendo hijos y que no sé qué eso deja de ser eros no es más que aburrimiento desesperación no he seguido el camino y me estoy cerrando pero el camino sigue pasas de el individuo biológico que dice tú te ha visto te eres al individuo que ejerce la razón o sea tenemos la parte de la razón y ejercer la razón que es pues lo más pegado al mundo pues la razón nos dice cómo actuar qué debemos hacer las formas de la ciudad la ética el siguiente paso más alto la razón pura la razón que se ocupa de encontrar la verdad de encontrar la verdad las ciencias y luego está el siguiente paso que ya no se describe pues no como en el siguiente va a estar el agape y la vida atrás no el ideal de la vida contemplativa está en los clásicos está en los medios pero si eso es lo más alto pues por qué vamos a tener hijos porque que haya que elegir en cada momento depende del momento entonces no es o sea quiero decir que hay otras soluciones pues el individuo individual cada uno tiene que votar pero no pero el punto no se trata de normas generales pero aquí en realidad el engendrar hijos que va para los que están en el primer pero no se pierde pero no se pierde eso y Sócrates tiene hijos no se pierde pero pero claro si puedes tener eso pero si no pero a ver por ejemplo entras en el nivel de lo moral en el nivel las leyes de la ciudad en realidad no es eso es mucho más son las instituciones que puedan dar auténtica vida a una ciudad puedes entrar pero la cosa está en cómo entras y en cómo estás ahí dentro un abogado que se las sabe todas y es un caralla que lo que intenta es o una persona que ha hecho este otro camino y entonces no será nunca ni un sofista ni un abogado pero el sofista un abogado en ese sentido pero el sofista está ejercitando el logos lo que no está ejercitando es el eros lo que no está es poniendo ahí algo más de sí mismo que desde el principio figura y por eso se podrá quizá decir el sofista terminará en una especie de amargura de no poder resistir como puede pasarle a protágoras nadie nunca me ha refutado y ahora va este tío y me refuta aquí o sea esto vamos a ver y entonces ni virtud ni nada es decir su camino no ha sido el eros ha sido justamente un camino como el que juega el ajedrez con la realidad como el que juega el ajedrez con Dios con el bien y eso no puede ser de ningún modo la apertura a esas esferas ni es simultánea ni es fácil ni es nada entonces esta cuestión del atractivo fundamental y mantenerse siempre en eso alteridad y fecundidad alteridad y fecundidad ¿la alteridad de qué? o sea alteridad es el conocimiento que ha dado el otro claro 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 exactamente pero no es al otro al otro absoluto bueno al otro no es a no sí porque no va a ser yo eso aquí veo lo contrario lo que pasa es que no se atreve uno a decir se trata de agape aunque los seres humanos lo practiquen porque prefiero presentártelo en el sentido de que lo que va a ocurrir va a ser una fecundidad que tú no puedes saber a dónde llega mientras que agape ya no es fecundidad agape es mantener los frutos de esa fecundidad protegerlos cuidarlos es la zona del descenso pero no la zona del ascenso y primero de todo hay que ascender y hay que ascender con todo el espíritu la carne todo todo junto pero tampoco lo que yo veo hay lo que falla yo creo es esto de hacer esos compartimentos y de no historizar todo esto en Platón está historizado es una filosofía existencial está descrito como un relato un relato muy general pero un relato y aquí se te dice tú no puedes descubrir lo que es lo bueno lo bueno en general si no has tenido previamente una cierta aventura aunque como un niño si te piden una redacción sobre lo bueno haces una redacción maravillosa vamos y seguro que Stalin tenía un verbo para eso pero no es eso yo no sé si lo malo es que son y cuarto ha sonado la campanita que no sona tan discreta que no nos llama la atención porque yo no soy la actualidad muy breve pero eso que acabas de decir de eso que tira de ti es la razón probablemente del uso del término de este del que hemos hablado del espanto que sí es que a partir de Homero ya no es el espanto ya no es el terror y literalmente a partir de esa fue ese término tiene que ver con lo que estabas diciendo o sea eso se utiliza en una idea de quedar por un hecho cotidiano que es el amor que es el error que es lo que te saca fuera de sí o sea literalmente que es sacar o sea tú vas a lifelar o está aquí el chantré y no es en los usos es sacar a uno fuera de sí mismo por amor y ya a partir de eso o sea yo no llevaría no sé no sé eso lo estás contando pero desde luego que ahora sí que encaja con la idea de que ese vocabulario por lo menos el amor lo que consigue es sacarte fuerte y tira como ha dicho tiradín y ese término que aparece ahí lo corrobora vamos como estoy leyendo aquí o sea estoy traduciendo a partir de homero el verbo significa volverse estúpido o sea quedado embobado y dice fuera de sí por amor y da la cita de esto y es un contexto en este sentido de que sí hay un impulso ahora lo de la actividad lo de la apus pues vale ya lo sé si os parece en la semana que viene discutimos alcibiades y como meditaremos profundamente sobre todo esto pero es que realmente yo creo que esas comprensiones de este platón así dividido yo creo que no funciona nada pero bueno eso es otra cuestión yo estaba comentando una cosa bueno no sé o varias pero no hay tiempo pero nunca fatizas en cómo Eros se opone a cronos es decir porque vamos que esto es una broma con la campana bueno de cierto Eros va con cronos y justamente el dios no está ahí eso es no no pero me refiero que a ver que una bueno no sé es que no quiero hacer una dirección con esto y a partir de eso pues ha estado rogado sí 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 o sea que sí está aquí esto estaba diciendo perdón esto en relación con lo de Pilar del atractivo es que más que entenderlo como atractivo así es algo así como que una vez visto es decir contemplado o vamos esa inmediatez de la visión intelectual del mundo es decir me refiero que es visto pero no en un sentido solo visible es irrenunciable entonces yo creo que es un poco eso y tiene que ver también con viéndolo desde el discurso de Pedro con un despertar a un tipo de dignidad que no sé cómo decir que una vez visto eso que sería calor el aproximarse a eso ya no es una opción es decir sería una traición a sí mismo y no estar a la altura de lo que se ha visto con nosotros entonces es atractivo en ese sentido de irrenunciable una vez conocido pero ahí ponemos la idea de un Dios de una ética lo metemos todo ahí en el fondo porque eso puede ser pues la avalencia va a ser el más fuerte puede ser ser el más listo puede ser ¿qué queremos cuando decimos eso? a ver pues que que experimentamos algo que desde luego hace un antes y un después y que a partir de ahí no puede no seguirse o que si y que si no lo seguimos ¿eh? que empieza por enamorarse de un lado sí a ver yo no sé es que a lo mejor cuando se ha realizado un poco históricamente algo de esto parcial es decir puede ser imaginar con una imagen el amor cortés o algo así que lleva que lleva a la acción es decir lleva a cosas que son yo que sé pues no sé trabajosas esforzadas tal y que cual pero lo que mueve no no pero que te digo yo que sé pues porque en una cosa tópica esa lo he tenido pero por verlo a esa luz en cómo el movimiento ético no se hace por vamos solo después se da cuenta que estaba haciendo algo que era bueno pero de entrada hace algo que no sea vergonzoso que al verlo a la amada no diga pues yo que sé no no pero no es que no lo vean los otros sino que a ver que ante la propia conciencia es el primero que delata es el primer al ser una cosa digamos como Bill lo que es es se supone que cuando la gente se vuelve intentamos entender que es lo que es lo que es lo que no es lo que no pero no lo podemos comodar por supuesto no lo sé vamos yo en cualquier caso yo creo que esto para mí se queda corto desde el cristianismo es decir yo lo del agape no lo acabo pero que pero que lo que digo es que aquí ya hay un listo impuesto hace 2500 años sabes que que no podemos estar por debajo que de aquí para más sí pero no de aquí para menos es lo que digo pero que más que eso es decir es decir la renuncia a ver no sé cómo decirla la renuncia a la propia arete por decirlo así pues no sé es decir en pos de el bien del otro es decir refiero que el no seguir el camino digamos de la propia excelencia para acompañar al otro en su propio camino que a lo mejor es un poco lo de Socrates que es muy paradójico entonces que de Platón o de la academia salga estrictamente el cristianismo pues no puede salir yo para mí vamos lo que te digo porque porque supone pues esa kenosis no la hacemos en griego es decir que la divinidad se abaje hasta la humillación escándalo y locura no puede salir porque el Dios que eso no está aquí ¡Gracias!